Debe ser uno de los trabajos más complejos en la región. La construcción del camino del canal Beagle comenzó en 1994 desde el sector de la estancia Vicuña en Tierra del Fuego, hacia el sur. Y un nuevo frente de trabajo se abrió en 2014 desde el Beagle hasta el norte. Esto en un terreno tan complejo que apenas avanza de 1 a 3 kilómetros por año. Hemos podido apreciar el tremendo esfuerzo que está haciendo el CMT para poder superar este desafío. Es una obra que ha tenido muchas dificultades tanto ambientales. Hemos tenido que corregir el retrasado debido a que es necesario respetar los sitios arqueológicos que se han estado manifestándose en terreno. Y también las dificultades constructivas que representan un camino de esta naturaleza. Hemos recorrido los senderos, hemos recorrido las obras, hemos compartido con el personal. Y hemos visto en cada uno de ellos el esfuerzo que han desarrollado, el compromiso que está impregnado en el trabajo. Se le considera una obra estratégica que aumenta la conectividad por territorio nacional. El trabajo es tan enorme que no hubo empresas privadas capaces de afrontarlo. Por eso está a cargo el ejército. Lo importante es saber que estamos construyendo una ruta bimodal que se llama Estancia Vicuña-Bahía-Yendegaya. Esto va a permitir unir el canal, el estrecho de Magallanes con el canal Vigel a través de la isla de Tierra del Fuego. En estos momentos estamos en el frente sur donde construimos nosotros desde la Bahía-Yendegaya hacia el norte en el tramo número 10, Caleta 2 de Mayo. Entre los frentes norte y sur del camino ya han construido 105 kilómetros, pero aún faltan otros 34 para unir la ruta. Lo que resta será la etapa más dura porque deberán atravesar la cordillera de Darwin. Con esto no hay estimaciones exactas para terminar este camino, pero esto no ocurrirá antes de una década. Para entonces se podrá ir por tierra y por cruces marítimos desde Punta Arenas a Puerto Williams.